Gracias, Marcelito, por hacerme acordar de qué grave. Si no, seguía de lecho. Ahí tengo a Marcelo, creo que es un cancerbero para hacerme acordar de las cosas. Un genio. Gracias, Marcelo. Si no, nos quedamos sin la grabación y los que se quedan afuera después chillan. Vamos a desconectar las cámaras, ¿sí? Para tener mayor flujo de señal y lo vamos a dejar en un ratito a Mariano solo. Y bueno, tengo un gusto pero terrible de que venga Mariano a conversar a Laura de la escuela. Con Mariano nos conocimos hace unos cuantísimos años en un congreso de macro que había organizado Andrés Ruggeri en el Parque Nacional El Diamante. Yo ni me acuerdo de cuántos años hace de esto. Pero ahí fue la primera vez que nos cruzamos. Estuvimos charlando un poquito ahí. Y después, bueno, como siempre todo termina, como en toda reunión de Argentina, comiendo y tomando algo. Así que me pareció un tipo fantástico. Y realmente es una de las personas que ha ayudado, y no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo, para que esta actividad crezca. Así que realmente es una alegría enorme poder traerlo a Mariano. Mariano maneja, pero desde hace tantísimos años, un grupo, una página de Facebook que se llama Fotonat, pero a su vez Mariano ha dado un montón de cursos dentro de la fotografía naturaleza, desde distintas especialidades. Trabaja excelentemente bien con el tema de Aves ha dado cursos de HidroSky, pero todo eso después se lo va a contar Mariano. ¿Estás por ahí? Hola Sergio, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenido Mariano. Una alegría y un gusto enorme tenerte en el aula de la escuela. Y hay 100 personas esperándote para charlar. No entran más, completamos la sala. Así que mirá la avidez que tenía la gente de escucharte. ¿Cuánto hace el encuentro ese en El Diamante? Debe ser más de 10 años, ¿no? ¿Te acordás vos del encuentro ese de Macro? Estaba tratando de acordarme, pero creo que fue 2012, tendría que fijarme. Creo que fue en el 2012. Bueno, hace unos cuantos años de esto. Sí, sí, sí. Lo importante es que seguimos batallando en lo mismo. Exacto. Yo voy a cortar mi cámara y vos nos vas a contar quién es Mariano y queda todo el control para vos. Despreocupate del chat. Yo te voy a pasar las preguntas que haga la gente. ¿Quién es Mariano? Al pelo. Buenísimo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Sergio. Muchas gracias a todos por conectarse. Realmente es un honor para mí estar en este ciclo de charlas que Sergio está llevando adelante. Y bueno, la idea de esta charla básicamente es mostrarle un poquito mi trabajo, mi forma de trabajar con la naturaleza. En particular, las tres formas de fotografía de naturaleza que yo he juntado un poquito de experiencia son la fotografía de aves y últimamente la astrofotografía y también un poquito de macro que vamos a hablar muy brevemente. A ver si podemos poner la presentación. ¿Estamos bien ahí? ¿Se ve la presentación? No, todavía no. Tranquilo, tenemos todo el tiempo del mundo. Clickeala y dale compartir del botón abajo a la derecha. Ahí vamos. Perfecto. Ahí está, ¿no? Estamos viendo un yacaré. Exactamente. Ahí estamos con un... Bueno, ahí está. Les decía, fotografía de aves, fauna en general, un poquito de macro, muy brevemente, y todo el tema de astrofotografía, que es lo que en los últimos años más me he dedicado. Bueno, básicamente el enfoque, como les decía, es tratar de ver cuáles son los problemas que vamos a tener al hacer cualquiera de estas formas de fotografía de naturaleza y ir viendo cómo los podemos resolver o cómo podemos minimizarlos, digamos, para que al final de todo el proceso fotográfico el resultado sea bueno. En fotografía de naturaleza y en particular en fotografía de aves, que es lo que vamos a empezar a charlar, el principal problema que vamos a tener es el tema de que los modelos no van a colaborar con nosotros para la toma. No pasa como en fotografía social, por ejemplo, donde uno puede experimentar, uno puede probar, si la foto salió mal, puedo volver a acomodar a la persona que le estoy tomando la foto y volver a sentarla, por ejemplo, etc. Acá estamos hablando de fotografía de animales en libertad y las oportunidades van a ser muy poquitas y tenemos que aprovecharlas al máximo porque todos lo sabemos, las aves y la fauna en general nos ve como potenciales predadores y huyen de nosotros. Entonces, este primer problema que vamos a tener nos va a determinar tanto las características del equipo que vamos a usar como las técnicas que vamos a tener que emplear para tratar de sortear este problema. En cuanto al equipo las características que vamos a buscar teniendo en cuenta esto que les acabo de comentar va a ser la velocidad de enfoque vamos a necesitar un enfoque que sea rápido que sea preciso como les decía la oportunidad para hacer la foto puede durar muy poco tiempo entonces no podemos demorarnos en adquirir el foco las ráfagas van a tener que ser rápidas y eso es lo que nos va a permitir que en estas situaciones donde no podemos volver a hacer el intento donde no tenemos una segunda oportunidad podamos captar ese momento en un momento preciso recién les mostrado voy a volver un poquito para atrás la foto esta del chacaré ahí no fue la habilidad que justo clavé la foto sino que fue la ráfaga la que me permitió capturar ese momento. Esta foto la hicimos en un encuentro que hicimos de Fotonat que es esta página que hablaba Sergio recién este fue un encuentro que hicimos ya hace unos cuantos años esto creo que fue en el 2009 en una estancia que se llama San Juan de Poriabú en Corrientes era un encuentro que hicimos fuimos unas 30 personas de varias partes del país y bueno estábamos sacándoles estos chacarés y el momento la verdad que no lo vi fue la ráfaga que justo me permitió captar ese momento tan interesante desde el punto de vista fotográfico que es cuando esto pasa en las aves también cuando después de acomodar un poco el alimento en este caso entre las mandíbulas o en el pico lo mantienen un poquito en el aire y hacen un movimiento hacia adelante y ese momento en el cual el pez o la presa o el fruto que tiene el ave en el pico queda en el aire bueno es muy interesante desde el punto de vista fotográfico después más adelante vamos a ver una foto también que tengo parecida y muchos tienen este tipo de foto de una garcita azulada con una mojarrita también justo suspendida en el aire cuando empieza a hacer el ave este movimiento hacia adelante que le permite tragar porque no se pueden ayudar con las manos entonces esa es la forma que tienen detrás decíamos en cuanto a las características del equipo volviendo el rendimiento de los sensores a alto ciso también va a ser una gran ayuda porque en naturaleza generalmente vamos a trabajar con luz escasa acá el factor principal es el tema del tamaño del sensor hay mucho más que tienen todo esto pero lo que realmente importa en cuanto al rendimiento del sensor en cuanto al ruido digamos es el tamaño del sensor imaginemos justo sacaba la cuenta que un sensor un sensor APS-C por ejemplo capta cuatro veces menos luz o sea un full un full frame capta dos coma veinticinco veces más luz que un APS-C o sea necesitamos el doble de exposición en tiempo para igualar lo que captaría un sensor full frame entonces eso también significa mucho menos ruido como pasar de ISO 800 a 1600 este tema es fundamental en fotografía de naturaleza donde la iluminación muchas veces es escasa contamos con poca luz y si tenemos mucha luz ocasiona otros problemas entonces el tema de contar con un buen sensor va a ser fundamental los lentes largos también obviamente nos van a ayudar nos van a permitir ese acercamiento que vamos a necesitar siempre al ser luminoso es decir al tener una apertura importante nos van a permitir captar más luz esa luz que necesitamos para formar la imagen en el sensor y estas características de los lentes y de los equipos nos van a obligar nos van a crear otro problema que tiene que ver con la necesidad de estabilizar todo el conjunto de evitar trepidaciones etc y vamos a necesitar un tripo o un monopié y sistemas de estabilización en el lente o en la cámara y bueno por las características de la fotografía de naturaleza trabajando siempre en el campo en la montaña o en la laguna en donde sea vamos a necesitar equipos que sean resistentes digamos a esas condiciones eso en cuanto equipo en cuanto a las técnicas de acercamiento las podemos diferenciar en dos grandes grupos lo que serían las técnicas activas es decir donde el fotógrafo un poco como que va detrás del ave o de cualquier otra forma de fauna lo que en la cacería digamos tomando prestado ese término se llama resecho va a tener algunos problemas que nos van vamos a tener que también de vuelta lidiar con ellos o tratar de minimizarlos en primer lugar las fotos las aves las fotos que vamos a obtener van a tener esa frecuentemente actitud que vemos ahí en esa foto una actitud de alerta como que están huyendo del fotógrafo por lo que decíamos hace un rato de que nos entienden a nosotros como predadores enseguida se ponen en marcha un montón de mecanismos que en el ave que entra en alerta y va a tratar de huir o se va a preparar para volarse y todo eso queda en la foto y no es lo deseable lo que deseamos nosotros como fotógrafos de naturaleza son comportamientos más naturales alimentación relación con otras con otros miembros de la especie comportamientos de cría todos esos comportamientos que tienen que ver más con la vida digamos normal de la especie en particular y de esta manera enseguida al entrar en alerta perdemos la posibilidad de captar ese tipo de comportamiento otro problema que va a tener estas técnicas de resecho es que vamos a tener muy pocas variables bajo nuestro control va a ser muy aleatoria la foto es decir que todos los elementos que hacen una buena foto concuerden y la foto no quede bien puede pasar pero las probabilidades siempre van a ser mucho más bajas y no vamos a poder saber ni controlar las características del fondo elementos disruptivos que aparezcan en el fondo que distraigan va a ser muy difícil controlar la dirección de la luz porque el ave no puede aparecer por cualquier lado y no siempre vamos a tener esa condición ideal que es tener el sol bajo y a nuestra espalda el punto de vista también va a estar complicado porque esa también condición deseable que muchas veces vamos a buscar de estar al mismo nivel en cuanto al ojo digamos del ave no se va a dar es decir el ave está en el suelo la vamos a mirar desde arriba si el ave está en la copa de un árbol la vamos a mirar desde abajo y bueno eso digamos desde el punto de vista de la profesionalidad que uno busca en la foto no es para nada deseable y las perchas los posaderos por supuesto no van a estar bajo nuestro control y generalmente las aves no están posadas en los lugares más lindos suelen posarse en los postes del alambrado o en el alambrado o en una columna etc. o en el medio de todas las ramas que se cruzan por delante por detrás en fin todos esos factores son problemas que vamos a tener cuando salimos a buscar activamente las aves cuando salimos por ejemplo a caminar por un bosque o por la orilla de una laguna y por último también como las aves van a mantener una distancia que muchas veces es digamos incompatible con la fotografía nos van a dejar acercar lo suficiente como para poder llenar el cuadro ni mucho menos con el cuerpo del ave vamos a tener que recortar y bueno recortar estamos perdiendo información estamos perdiendo detalles no es lo mismo una foto recortada que una foto donde el motivo el modelo llena está cerca de llenar el cuadro porque los detalles los píxeles digamos no se dedican a resolver los detalles sino que se dedican a cosas que vamos a desechar en el recorte las ventajas son estas básicamente de ese tipo de técnicas activas nos va a permitir fotografiar rápidamente una mayor diversidad de especies esto en muchos casos dependiendo del tipo de fotografía que uno busque si uno busca registro por ejemplo está muy bien va a ser mucho más práctico normalmente no va a requerir un gran estudio un trabajo previo y bueno salir a caminar con el lente y hacer fotos se disfruta muchísimo ¿cierto? es cómodo no te tenés que meter en el agua no te tenés que meter en un high y quedarte ahí encerrado por horas a veces sin que pase nada etcétera este es un ejemplo de una foto hecha con esa técnica un atajar caminos tijera simplemente se presenta como viene un vehículo por el camino se baja y estas aves permiten hacer ese tipo de fotos acercarse a cara descubierta y si uno lo hace con un mínimo de técnica por ejemplo en este caso de panza al suelo te permite ese acercamiento compatible con la fotografía yo antes mostraba un 600 f4 ahí estaba sosteniendo en una foto un 600 f4 que me prestaron ya sea con ese lente o con un 500 f4 como el que uso siempre va a ser poco siempre va a ser corto uno se imagina cuando da sus primeros pasos en fotografía que con esos lentes grandes resuelve el tema del acercamiento y en realidad no yo tengo el viento f4 y tengo que seguir usando muchísima técnica digamos para poder lograr ese acercamiento genuino que exprime bien los píxeles del sensor y que genera una foto de buena calidad en cuanto a las técnicas pasivas de fotografía lo que es el acecho vamos a tener que pensar como digamos como primera cuestión como primer problema en cómo nos ocultamos porque acá a diferencia de las técnicas anteriores nosotros no vamos a ir en busca de la ave sino que vamos a esperar el ave o cualquier otro representante de un mamífero un reptil lo que sea y eso lo vamos a resolver básicamente de dos formas en ambientes terrestres con los high y en ambientes acuáticos suele ser muy eficiente el hidro high por lo menos en algunos tipos de ambientes acuáticos ¿qué problemas me van a resolver este tipo de técnicas pasivas? en primer lugar vamos a lograr ese acercamiento que decíamos que era importante para lograr digamos un resultado que tenga calidad técnica y estética al final por otro lado en cuanto al equipo si usamos una buena técnica de acercamiento usamos de manera eficiente el high el hidro high vamos a poder compensar alguna deficiencia que tengamos en cuanto al equipo por ejemplo con un 300 milímetros se puede hacer tranquilamente fotografía de este tipo que de otra manera siempre se queda muy corto en cuanto al control de variables de estas que digo que hacen a la calidad final de la foto bueno vamos a poder manejarlas mucho mejor vamos a poder ubicarnos de manera tal que la luz incida correctamente que se forme una especie de línea entre el sol el fotógrafo y el modelo una línea recta vamos a poder acomodarnos de manera tal que el fondo quede desenfocado y de esa manera no distraiga vamos a poder si hay algún elemento distractivo que no deseamos que aparezca en la foto ya sea enfocado o desenfocado vamos a poder removerlo todas estas variables van a hacer que el porcentaje de fotos útiles y de buena calidad sea mucho mayor y otra cosa muy importante de estas técnicas es que a nosotros desaparecer de escena al estar ocultos ya sea un high un hidro high vamos a poder ver ante nuestros ojos todos estos comportamientos naturales que es lo que la mayoría de los fotógrafos de naturaleza buscamos los que mencionaba hace un ratito alimentación acicalamiento interacciones con individuos de la misma especie de otras especies en fin todo esto en conjunto va a tener como resultado una calidad técnica y artística en cuanto a la foto muy superior y otra cosa que no es un detalle menor es que a nosotros desaparecer de escena el impacto nuestro sobre las poblaciones naturales disminuye significativamente si por ejemplo yo tengo una laguna acá cerca de mi casa si voy a cuerpo descubierto caminar por la orilla hago un lío se vuelan los flamencos se vuelan los patos las gaviotas etcétera si yo me meto con el hidro en un grupito de juncos que hay ahí medio oculto todo sigue su ritmo natural no provoco ningún tipo de impacto ningún tipo de disturbio y eso creo que es un punto a tener en cuenta para todos nosotros que obviamente nos gusta disfrutamos y nos interesa la naturaleza bueno una foto de un Hive este es el tipo de Hive que uso y que me ha dado mejor resultado son Hive que tienen todo un armazón de alambre de acero que se pliegan se doblan y se arman y se desarman muy rápidamente esta es una foto de de un Hive que saqué de internet bueno muy equipado ya para pasar largas jornadas en algunos lugares en Europa hay mucha gente que se dedica a esto de manera muy profesional hacen un trabajo realmente admirable y se instalan realmente fíjense hay comida hay bueno todo lo necesario para pasar mucho tiempo dentro del Hive con la finalidad de fotografiar especies muchas veces en peligro de extinción difíciles de fotografiar etcétera este es el mismo Hive mirado desde afuera que son unos vidrios que impiden mirar hacia adentro pero que desde adentro hacen unas fotos realmente muy interesantes los Hive puede estar a un nivel por debajo del suelo excavados en el suelo o pueden estar como estos que estamos mostrando elevados buscando eso que decíamos hace un rato de tratar de sacar la foto a nivel del ojo que es algo fundamental para que la foto sea profesional los Hive también se pueden fabricar y este es otro ejemplo con cuando van a ser más permanentes cuando pensamos dejarlo durante mucho tiempo con incluso material seco del entorno está hecho todo de ramas no sé si se alcanzan a ver cuando vamos a usar esta técnica en ambientes terrestres pensando en ocultarnos con un Hive vamos a tener que pensar en cómo en alguna de estas dos cosas o cómo podemos anticipar los movimientos de las especies o cómo vamos a hacer para atraer las especies a nuestros setapos es decir a lo que armamos ahí con alimento con agua con posaderos etcétera en cuestión a veces a veces es un trabajo agotador yo estuve trabajando un tiempo con unos vercones plomisos y realmente fue enorme el esfuerzo por suerte aparecieron los resultados pero cuesta muchísimo digamos este tipo de trabajo porque uno tiene que realmente dedicarle muchísimo tiempo porque resulta en la mayoría de los casos muy difícil anticipar estos movimientos pero a veces se puede por ejemplo cuando hay posaderos frecuentes uno puede identificarlos a veces hay por ejemplo con estos halcones en una zona de campo no había vegetación había solamente pastizal y se posaban en los postes del alambrado como hice yo le puse otro tronco más o menos del mismo diámetro más natural me permitía digamos sacar de las fotos el poste que no me parece lo más deseable y al halcón le daba la posibilidad de estar un poquito más arriba de tener un posadero un poco más alto desde donde mirar mejor los alrededores entonces rápidamente lo prefirió con respecto a los otros postes fue cuestión de emplazar ahí el hide y sacar la foto y después de mucho tiempo tuve la oportunidad de capturarlo en fotos alimentándose de sus presas y bueno varios de esos comportamientos que son los que yo trato siempre de buscar en mi foto siempre trato de que la foto tenga algún tipo de plus en cuanto al comportamiento que esté haciendo algo es complicado a veces lograrlo la mayoría de las veces estoy muy conforme solamente con fotografiar la especie con buena luz con buen fondo etcétera con buenos detalles pero si está haciendo algo esto creo que la mayoría vamos a estar de acuerdo suma a la calidad de la foto otra forma de anticipar los movimientos puede ser identificar las áreas habituales de alimentación o de descanso hay aves que acuden a dormideros hay garzas que van a dormideros y nosotros podemos esperarlas ahí con el hide y van a seguir su comportamiento de forma totalmente natural en tanto y en cuanto no adviertan nuestra presencia hay aves rapaces que tienen lugares donde se alimentan siempre donde van a consumir sus presas podemos identificarlos porque hay mucha materia fecal ahí alrededor y otro lugar donde seguramente vamos a tener algún nivel de éxito es emplazando el hide en las orillas de cuerpos de agua de lagunas que en esa franja costera siempre hay mucho movimiento y algunas aves van a pasar y bueno vamos a poder fotografiarlas bastante bien con el hide sin necesidad de meternos al agua porque obviamente no siempre se dan las condiciones como para meternos con un hidrohide la otra forma decía era atraer las especies con comederos comederos a veces también se utiliza playback yo en mi caso lo he usado muy poco a esa técnica pero algunos la emplean con más asiduidad ahí tenemos un hide hablando de un posadero frecuente como decíamos recién no sé si se alcanza a ver pero hay una especie de palo donde seguramente un martín pescador se posa frecuentemente para tirarse al agua y bueno uno puede acomodar el hide ahí y hacer las fotos tranquilamente comedero bueno estos son los comederos el tipo de comedero que yo uso extremadamente simples un casconcito en el campo y bueno se los surte con diferentes tipos de alimentos porque lo más variado hace la alimentación mejor más especies vamos a traer bueno ahí estoy usando en algún caso el 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 comedero una ramita atada cerca del comedero ya es suficiente como para empezar a obtener algunos resultados esta es la técnica que que empecé a usar ya hace unos cuantos años inspirado en el trabajo de de fotógrafos españoles en el viejo fotonatura.org que dejó de funcionar hace poquito bueno y después bueno por suerte se pudo difundir todo esto se popularizó y hay muchísima gente que ahora lo está usando con con muy buen resultado y avanzando muchísimo más en estas técnicas cuando se usan estas técnicas hay que tener por supuesto mucha conciencia mucho cuidado estamos trabajando con aves silvestres hay que reducir al máximo el impacto hay que tener cuidado con la alimentación no cortarla de golpe no empezarla de golpe en fin todo lo que sea cuestiones que tienen que ver con la conservación de la especie deben ser los tenemos que anteponer digamos ante todo ¿cómo aumentar la eficacia de esta técnica? porque uno de los problemas que vamos a tener con esta técnica a diferencia de las técnicas que son más más activas las de tipo resecho es que hay muchas especies que no las vamos a poder agarrar fácilmente con un comedero por ejemplo las especies que van a un comedero son relativamente pocas son principalmente aves granívoras y por ahí con algunos otros alimentos logramos hacer acercar a otras especies que no son granívoras enseguida vamos a ver algunos ejemplos pero para aumentar la eficacia y hablamos de eficacia aumentar la cantidad de especies que nos van a visitar en el comedero o en el bebedero etcétera lo ideal es en primer lugar el tema de buscar campos naturales que tengan poca explotación agrícola poca explotación o sea tanto lo agropecuario como como lo ganadero si no hay mucha explotación mejor son campos sobre explotados vamos a tener nada más que especies de las comunes que podemos ver en la ciudad o en los alrededores de la ciudad vegetación nativa obviamente la vegetación nativa es fundamental para propiciar el acercamiento de una gran variedad de especies si estamos en un bosque de eucaliptos o de pinos difícilmente vayamos a tener especies interesantes después todo lo que son bordes transiciones lo que en ecología se llaman ecotonos también son interesantes para el emplazamiento del comedero del bebedero del jay etcétera porque ahí es donde vamos a tener la posibilidad de que se acerquen especies tanto de por ejemplo si estamos en un borde de un bosque con un pastizal de ambos tipos de ambientes si estamos en la transición de un bosque a un arbustal o un arbustal a un pastizal bueno en esos lugares es donde más probabilidad de tener más diversidad de especies vamos a encontrar y por ejemplo como hablábamos recién en la orilla de una laguna bueno la mayor actividad la mayor diversidad de especies la encontramos ahí en digamos en la fase digamos en la que se encuentra en el agua con el ambiente terrestre en esa parte es donde más posibilidades vamos a tener de fotografiar una mayor variedad de especies también puede ser bueno esperar para usarlo en el sentido de que las aves se habitúen a la presencia del hide que lo incorporan al paisaje de esa manera el resultado sobre todo con especies que son más ariscas y que son un tamaño más importante ahí vamos a tener que tener en cuenta este detalle de esperar cierto tiempo para que las aves digamos lo incorporen como un elemento más del paisaje el tema de cuando también estamos hablando de especies difíciles de trabajar ingresar antes del amanecer puede ayudarnos mucho de esa manera las aves masariscas no van a asociar al hide con nuestra presencia y se van a acercar sin ningún problema o usar un acompañante que nos acompañe hasta las inmediaciones del hide y que luego se retire y entonces las aves entienden que hubo un peligro que se acercó pero que después se fue como no saben contar interpretan de esa manera y bueno uno rápidamente ve como enseguida vuelven a la normalidad dejan de lado los comportamientos de alerta y empiezan a digamos a tener sus comportamientos naturales otra forma también que vamos a maximizar la eficiencia del hide va a ser evitando la permanencia nuestra en las inmediaciones en las cercanías del hide tratemos de no digamos de que no asocien nuestra presencia con el hide es decir entrar rápidamente y salir rápidamente y una vez que estamos dentro tenemos que tratar de mantenernos en silencio y de movernos lentamente de movernos poco y de que esos movimientos no se transmitan al exterior bueno si vamos con una pregunta si Alberto pregunta donde podés comprar esos hides después te voy a pasar el enlace te paso el enlace para que se lo acerques yo los compré en Estados Unidos en Estados Unidos son locales por internet locales que venden artículos para cazas etcétera son hides que vienen para cazadores digamos también en algunas páginas de fotografía Nature Escapes hay también hides de este tipo que se ofrecen y usamos el mismo tipo de hides y son relativamente baratos y llegan rápido y la verdad que son extremadamente prácticos no tienen piso uno los puede mover tranquilamente y funcionan bastante bien después paso el enlace a los que compré yo bien Alfredo Raúl te dice si podés explicar un poquito más cómo trabajás con la dirección de la luz la dirección de la luz mira a mí lo que me gusta es que el sol incida desde lo más atrás posible como en esta foto o sea que haya una línea recta entre el ave en este caso la monterita canela el fotógrafo o el high y el sol por ahí si uno busca un enfoque más artístico capaz que no prefiere ese tipo de configuración pero a mí que me gusta ni muy artístico ni muy registro la foto una cosa intermedia digamos donde haya digamos la foto tenga un cierto valor documental y mantenga al máximo la naturalidad me gusta ese tipo de enfoque porque es la mejor iluminación del ave usando flashes etcétera esa línea puede ser beneficioso porque le da un poco más de volumen al ave pero generalmente va a ser muy difícil que estemos exactamente en línea recta porque en primer lugar lo que pasaría sería que generaríamos una sombra por ahí si el sol está más arriba no pero si el sol está abajo vamos a generar una sombra que no queda bien y ese pequeño desfasaje en el ángulo ya nos da cierto juego de luces y sombras en el plumaje que le van a dar volumen al ave etcétera si no si está perfectamente en línea recta la foto va a quedar muy plana o sea la foto va a carecer totalmente de volumen porque está todo iluminado de una forma pareja y la foto es en dos dimensiones así que va a quedar totalmente plana lo ideal es que esté un poquito corrido esto lo explico ya que me preguntaron aprovecho para explicarlo pero lo ideal en mi caso es que siempre el sol esté bastante atrás y un poquitito unos dos o tres grados corrido digamos de esa línea recta de eso mucho no me preocupo porque siempre va a estar un poquito corrido esa es mi preferencia a la hora de sacar fotos siempre que puedo y se da lo aprovecho si no bueno se trabaja con lo que se tiene a mano no sé si queda respondida a la pregunta perfecto gracias bueno ejemplo de trabajo con el jaid una monterita canela una especie que es endémica es granígora muchísimas veces pusimos comederos nunca habían caído estas monteritas una vez lo pusimos en un bosque de calden y lo único que teníamos era monterita o sea es muy interesante ponerlo en algún lugar y ir al tiempo y ver qué hay porque puede variar muchísimo la diversidad de especies que nos van a visitar y de año a año también varía bastante bueno en este caso está posada con una ramita seca que había ahí nomás que pusimos ahí junto al comedero para que sirva de posadero una calandrita este ave no es granígora es un tiránido pero viene atraída por la grasa una de las cosas que nosotros poníamos en los comederos poníamos porque en este momento no tengo ninguno por todo este tema de la cuarentera todo eso quedó suspendido estas calandritas son muy habitués de los comederos donde ponemos un poco de grasa en invierno con toda la dificultad que estas aves que permanecen acá en el bosque de Calden que tenemos en la Pampa durante el otoño el invierno etc. no migran bueno la falta de insectos y de otras fuentes de calorías la compensan en parte con la grasa que nosotros les ofrecemos y bueno van a ir con bastante facilidad al comedero a buscar grasa una monterita de collar en este caso va al agua les gusta el agua y si hay un bebedero seguramente se van a acercar también siempre en la búsqueda de la naturalidad en la foto me gusta para no complicarme digamos y para no poner en juego la naturalidad que para mí es importante la imagen una ramita de ahí cerca que tranquilamente podría haber sido el posadero de la especie otro ejemplo de una foto lograda con esta técnica una foto re vieja pero bueno se nota por el desenfoque que hay en el lomo del chinchero el acercamiento del cual estamos hablando el acercamiento que se puede lograr con esta técnica que hace que realmente los detalles del plumaje todo eso se pueda del ojo se puedan visualizar bastante bien esta es de un cardenal amarillo también obtenido con estas técnicas con estas especies hay que trabajar siempre con cuidado pero con estas especies con muchísimo más cuidado porque están en peligro de extinción y bueno un campo cerca de una localidad que se llama el Durazno nos llegó el comentario que había de estas aves en libertad y bueno hicimos todo un trabajo bastante interesante y prolongado para poder fotografiar a los cardenales acá en la provincia de La Pampa que están en el límite meridional de la distribución de la especie un junquero en esa posición que ellos adoptan para posarse en un junco con alimento para los pichones que están en el nido que está a unos cuantos metros digamos y yo logré ubicarme en el en el camino y bueno de esa manera obtener algunas fotos otro ejemplo del acercamiento que se logra un inambú montaraz muy cerquita del high no la estábamos esperando y bueno cuando uno empieza a hacer el click se sorprenden un poquito y bueno ahí levantan el copete y queda justo queda justo la foto una hembra de naranjero también una ranita de las inmediaciones ahí donde teníamos emplazado el high el macho del naranjero estos obviamente van como su nombre indica a comer naranjas y otro tipo de frutas manzanas etcétera que poníamos en el comedero un piquito de oro el cacholote que está siempre es uno de los visitantes más habituales si ponemos girasol en el comedero no van a tardar en caer estas aves que son bastante fotogénicas bueno y lo que hablábamos recién el problema de esta técnica por ahí es el tema de mantener la naturalidad en mi caso yo considero que siendo que lo que hago es fotografía de naturaleza y lo que hacemos muchos el tema de mantener la naturalidad es algo fundamental o sea que en la foto no haya digamos evidencias de manipulación o de digamos cosas artificiales que rompan esa naturalidad yo muchas veces prefiero no complicarme y por eso admiro muchísimo el trabajo de las personas que por ahí manejan bien la iluminación el tema de perchas etcétera pero para mí el tema de no perder la naturalidad en la foto es una condición sine qua non para la foto o sea fotografía digamos cada uno trabaja de la manera que le gusta hay gente que viene más de a la fotografía de naturaleza que viene más del lado de la fotografía otra que viene más del lado de registrar aves y otra que viene más de un lado naturalista más biológico yo creo que vengo más de este tercer lado y bueno cada uno busca lo que quiere en mi caso particular a mí lo que me gusta es que la foto se mantenga lo más natural posible entonces la iluminación por ejemplo cuando usamos muchos flashes hay gente que logra unas iluminaciones espectaculares pero muchas veces la iluminación denota mucha artificialidad y bueno en ese caso para mí la foto digamos ese aspecto puede ser negativo en cuanto a la calidad de la foto hay que manejarlos muy bien para que la iluminación parezca la iluminación del sol o una iluminación como la que podríamos obtener naturalmente las perchas también es todo un tema a mí por ejemplo cuando hay demasiada yo le digo demasiada jardinería que hay demasiado manejo de las plantas que se nota que no es algo natural que podemos encontrar por ejemplo en un bosque o en un pastizal y hubo demasiada manipulación creo que no suma eso entonces hay que ser muy hábil admiro muchísimo el trabajo por ejemplo de Alan Murphy que maneja de una manera impresionante todo lo que es perchas todo lo que es posadero sin que la foto parezca o denote ese elemento artificial esa manipulación es muy difícil lograrlo a mí me cuesta en muchas fotos mías está ese defecto hay que trabajar mucho eso para no caer en ese error otro tema que también otro problema que vamos a tener muchas veces en este tipo de fotos son los cortes abruptos digamos como el setup se configura de una manera en la cual hay un fondo muchas veces artificial que puede ser una foto de un fondo o una tela y después tenemos pasto etcétera y hay como un corte ahí bueno eso en la naturaleza no ocurre y bueno denota otra vez la manipulación y un manejo digamos humano de la situación que idealmente no tiene que estar reflejado otras veces volviendo al tema de las perchas se ven fotos por ejemplo de un palo con líquenes que llega hasta el agua y el pajarito ahí posado bueno eso en la naturaleza no ocurre si uno tiene el ojo más o menos avesado y es un observador de la naturaleza sabe que los líquenes no resisten la humedad no están en ambientes con agua al contrario están en ambientes secos y bueno entonces esas cosas uno medio como que buscando en esa búsqueda de la naturalidad van a restar en la foto y después el tema de los fondos también es importante cuando se usan fondos que no son naturales que son vuelvo a repetir fotos de fondos yo las he usado y cuesta mucho que mantengan la naturalidad que esa foto del fondo que se usa de fondo cuando se hacen por ejemplo fotos de picaflores o se usa para tapar no sé una pared etcétera se nota se nota la mayoría de las veces se nota hay que tener una habilidad extrema como para que no se note entonces usarlo no usarlo por supuesto esto está en manos de cada uno a mí la verdad que los he hecho los he probado me parece válido usarlos pero hay que hacer un esfuerzo muy grande para que ese elemento tan artificial que es un fondo que es una fotografía en realidad que a su vez va a ser fotografiada no se note entonces con estas cuestiones hay que tener cuidado porque si no perdemos algo fundamental en fotografía y naturaleza que es nada más y nada menos que la naturalidad de la foto pasando a los ambientes acuáticos y esto es en particular lo que yo más he trabajado vamos a hablar un poquito de los hidrojais los hidrojais a diferencia de los jais tienen la enorme ventaja de permitimos cierta movilidad podemos andar de acá para allá con con nuestro nuestra estructura que nos oculta digamos y vamos a aprovechar usando el hidrojais la particularidad que tienen las aves de tolerar mucho mejor las aproximaciones nuestras los acercamientos cuando son desde el agua si nosotros vamos por tierra las aves van a estar muy alteradas se van rápidamente a volar pero desde el agua son mucho más tolerantes y con algunas especies el hidrojais realmente es increíble los acercamientos que se pueden hacer una garzamora por ejemplo va a volar a veces a varias decenas de metros de nuestra presencia y con el hidrojais no es difícil hacerles retratos o hacerles fotos de las patas porque te acercas muchísimo con el hidrojais y sigue con sus quehaceres normales sigue alimentándose sigue en lo suyo por eso es una técnica que yo en lo personal recomiendo muchísimo porque el que está interesado en hacer fotografías de aves acuáticas de esta manera puede lograrlo de manera bastante eficiente y otro punto a favor que tienen los hidrojais es que si uno los construye de manera adecuada va a tener un punto de vista bajo ese punto de vista a nivel del ojo que hablábamos anteriormente que va a ser bastante positivo para la calidad de la foto problemas de esta técnica de vuelta identificar los problemas porque yo creo que cuando identificamos los problemas que tenemos con cada forma de trabajar en fotografía de naturaleza después los identificamos y tratamos de solucionarlos o de minimizarlos mejor va a ser el resultado final entre los problemas del hidrojais uno de ellos va a ser el medio hay que tener mucho cuidado porque no es el medio donde nosotros nos movemos con facilidad el agua podemos mojar el equipo podemos tener problemas de profundidad tenemos que por lo menos saber nadar para meternos en un hidrojais por las dudas yo la verdad que nunca necesité nadar pero hay que conocer en la medida de lo posible ese medio ajeno a nosotros que son las lagunas a los lagos en fin cualquier lugar adecuado para el hidrojais hay que tener digamos cierto respeto manejarse con muchísima precaución con muchísimo cuidado otro de los problemas es que habitualmente vamos a trabajar en ambientes eutróficos es decir con mucha vida aguas verdes fondos llenos de bacterias muchos olores que a veces son desagradables etcétera lo cual no quiere decir que haya algún peligro para nuestra salud sí puede haber peligros para nuestra salud con algunos ambientes donde por ahí no conviene meterse en el agua puede haber qué sé yo rayas por ejemplo yo en algún momento me metí en unas lagunas ahí cerca de Rosario en un curso de hidrojide que hicimos particular y bueno había rayas y las rayas se pueden enchuchar como se dice con ese aguijón que tienen si uno las pisa tiene la mala suerte de pisarlas mientras se va desplazando con el hidrojide y ese es un peligro real la verdad que no lo haría hoy qué sé yo otros animales que pueden ocasionar peligros como un yacaré como alguna palometa hay algunos parásitos por ejemplo el esquistosoma manzoni que es el mal que produce una enfermedad que se llama mal de las represas al meterse al agua puede atravesar la piel y ocasionamos una parasitosis que en algunos casos puede tener cierta gravedad en fin todo eso hay que tenerlo en cuenta hay que conocer los ambientes donde uno se va a meter con el hidrojide y en esos casos lo puede hacer con tranquilidad por ejemplo en toda la región pampeana las lagunas que hay son ideales digamos son las ideales porque son generalmente de baja profundidad y vamos a poder meternos sin ningún tipo de temor ni a yacarés ni a rayas ni a parásitos etcétera y bueno vamos a tener que en esta técnica también para evitar todo esto que estábamos hablando y defendernos un poco usar trajes de neopren usar botas de neopren de esa manera vamos a por ejemplo evitar sanguijuelas y otros insectos y parásitos que puede haber en el agua de los cuales hay que cuidarse por supuesto también siempre antes de utilizar esta técnica aseguramos de que no haya volcado de aguas de fluentes cloacales en esa laguna esto pasa frecuentemente con las lagunas que están ubicadas en las cercanías de las ciudades lamentablemente lo habitual es que estén contaminadas y que lleguen residuos cloacales que obviamente pueden ser la causa de enfermedades como hepatitis y otras bueno acá tenemos algunos ejemplos de hidrojais seguramente la mayoría ya los conocen muchos deben haber probado la técnica otra alternativa es usar un kayak y montar el equipo arriba y estos son algunos ejemplos de fotos obtenidas con esta técnica esto es en una laguna que hay prácticamente una banquina entre dos localidades de la provincia de La Pampa entre Castex y Metileo que es donde muchos de los que hicieron el curso de hidrojais conmigo han ido lo llevábamos siempre en esos cursos es posible lo que les comentaba de captar comportamientos naturales acá está este macá común con la cría en el lomo y bueno imagínense que en este momento cuando están con crías estas aves son mucho más alijas que en circunstancias normales y sin embargo anda buscando alimento a pocos metros de hidrojais sin ningún tipo de problema porque no está enterada para nada de que nosotros estamos ahí un aguatero también he obtenido con esta técnica estas aves son difíciles de fotografiar primero y principal porque son escasas segundo porque son de hábitos muy ocultos y no tienen canto o sea que no se puede usar el playback así que fotografiarlas realmente es un gusto enorme una garcita huellera ahí estaba acomodando el plumaje la foto acá no está completa pero bueno fíjense que el acercamiento permite tener resolución sobre todo esos detalles de las plumas que si habría estado más lejos no habrían sido captados esta es la foto que les comentaba hoy al principio cuando vemos la del yacaré bueno acá pasa lo mismo capturó una mojarrita y está en el proceso de introducirla en la boca de vuelta también el tema del acercamiento yo estas garcitas azuladas hubo un año que abundaron muchísimo en la laguna que yo más frecuento y bueno me cansé de hacerle la foto al cuerpo entero con diferentes posaderos etcétera lo último que probé fue esto de acercarme más de manera de hacerle un retrato y bueno pude hacer esta foto una espátula rosada acá acá en este caso usé playback es un juvenil de una gallineta común empiezan a cantar y bueno si están cantando también es un plus para la foto otra versita azulada en este caso un juvenil sosteniendo una mojarrita un terorreal con las crías cuando hay mucho viento es bastante habitual que desarrollen que pongan en marcha este comportamiento en el cual las crías no sé si buscando protección del viento o se meten ahí entre el plumaje de la madre un cuervillo cara pelada también alimentándose se alcanza a ver ahí en el pico el gusanito unos gusanitos que se llaman quironómido que son unas larvas de unas mosquitas muy abundantes en las orillas de la laguna totalmente inofensivas bueno esta es una foto que sirve de ejemplo del acercamiento que podemos lograr se ven todas las gotitas incluso me gustó porque hay como líneas de gotitas de una inmersión que recién acaba de hacer el Maca Grande o Wala como le llaman y que es un ave bastante arisca y sin embargo bueno pudimos acercarnos bastante con el Hidro Jail y llegar a ser un retrato Sergio ¿cómo vamos con el tiempo? tenemos una hora y cuarto más o menos estás charlando bueno vamos a tratar de apurar un poquito porque falta todavía toda la parte de astrofotografía igual que tranquilo porque están súper entretenidos están los 100 clavados no se bajó ninguno ah bueno bueno avísame cuando entonces mal no la están ¿cómo? mal no la están pasando bueno es medio complicado esto de no estar viéndoles las caras porque no está esa ida y vuelta de una charla que uno más o menos se va dando cuenta cómo va la cosa pero bueno gracias por avisar bueno esta es la garcita azulada que les hablaba hace un ratito también pescando de vuelta es bastante interesante ver cómo hacen con con toda su técnica de pesca que tiene ¿cierto? en cuanto a macrofotografía y ya que vamos mal con el tiempo vamos a hablar muy poquitito los problemas que vamos a tener son que los modelos son extremadamente pequeños o medianamente pequeños una lúbela o menos una mariposa por ahí lo más grande que podemos llegar a fotografiar cuando hablamos de macro de naturaleza y son chiquitos pero a la vez son también huyen no estamos haciendo macro de monedas o de pequeños objetos en vida entonces eso ya implica un desafío que es bastante interesante porque tenemos que en macro acercar muchísimo el lente después el otro problema que vamos a tener es la profundidad de campo al acercar muchísimo el lente y al magnificar mucho la imagen cuanto más magnificamos cuando más nos acercamos más disminuye la profundidad de campo y esa va a ser una batalla que vamos a tener permanentemente cuando hacemos macro para compensarla podemos como todos sabemos cerrar el diafragma pero de vuelta vamos a tener otro problema que va a surgir que es este fenómeno de la disfracción si cerramos demasiado el diafragma la luz al pegar contra el borde como es la luz a la vez tiene naturaleza de onda y de partícula en este caso esa naturaleza de onda que tiene al pegar contra el borde rebota se difracta es decir se distorsiona un poco y eso se traduce en toda una pérdida de calidad de nitidez etc. en la foto cuando empezamos a fotografiar arriba de f16 o f18 y el otro problema que vamos a tener con macro es generalmente la luz escasa también porque estamos fotografiando algo chiquitito entonces la cantidad de luz que rebota en eso chiquitito es poca por eso se usan lentes muy luminosos para macro y muchas veces vamos a requerir la utilización de algún flash que añada esa luz que está faltando bueno muy poquitos ejemplos este es un insecto de hace un montón de años también sobre todo al comienzo antes no me podía comprar un teleobjetivo hacia macro y bueno este es un impidio un insecto de las familias de los impidios que son dípteros como las moscas etc se suele llamar moscas asesinas que a su vez se está comiendo a un asilio que también es una mosca asesina colgadita ahí de una pata en un junco en lo que es macro a mi en lo particular no tiene mucho interés esto pero también me gusta por ahí por esta cuestión naturalista o biológica que estén haciendo algo que se vea algún comportamiento que se vea algún momento natural en fin en este caso una muda de una chinche está dejando es una ninfa de chinche está en esas sucesivas mudas que hacen dejando atrás la piel vieja lo cual tiene que ver con el crecimiento digamos de estas chinches bueno pasamos ahora a astrofotografía la astrofotografía es una disciplina que encaré bueno justo hace un ratito les contaba de esos halcones esos halcones me llevaron tanto trabajo que después medio como que hubo un momento que tuve que hacer un parate y renovar un poco las pilas y empezar por un tiempo a dedicar a otra cosa y justo se me presentó esto de la astrofotografía y empecé a incursionar en esto que tiene la ventaja de que en parte la podemos hacer desde el patio de nuestra casa a veces también vamos a tener que buscar cielos sin contaminación lumínica y vamos a tener que desplazarnos y bueno para no trabajar tanto al final es un trabajo también enorme el de la astrofotografía y es un desafío enorme y los problemas son muchísimos enseguida los vamos a enumerar pero es parte también yo lo veo así por lo menos una disciplina más dentro de lo que es la fotografía de naturaleza a mí siempre me gustó explorar la naturaleza conocer la naturaleza conocer los diferentes tipos de aves de mamíferos y para mí en ese sentido la fotografía es como un medio digamos a ver no me llamo yo no me considero fotógrafo yo creo que soy una persona que le gusta la naturaleza y que usa la fotografía como como un medio y es una compañera excepcional digamos en el sentido de que me ha acompañado en toda esta exploración de la naturaleza no sé si logro explicarme pero yo de chico quería conocer los diferentes animales las diferentes plantas las constelaciones las estrellas los planetas las nebulosas etcétera y bueno después pude darme el gusto de hacerlo de grande siempre con esta herramienta tan interesante que es la que es la fotografía o sea por eso no soy un fotógrafo a pesar de que me he dedicado profesionalmente a la fotografía como Sergio contaba he dado cursos pero me cuesta llamar a un fotógrafo la fotografía es una compañera una herramienta un medio digamos para un fin que tiene que ver con explorar la naturaleza y para explorar digamos lo que son las nebulosas las galaxias etcétera la astrofotografía la fotografía como herramienta es fundamental es la única forma que tenemos de explorarla porque no podemos ir hasta allá y bueno realmente es muy placentero como práctica este tema de la astrofotografía por ahí el que no está interesado en hacerlo etcétera le comento que y que se dedica a aves y no piensa incursionar en todo esto cuando yo me metí en la astrofotografía aprendí muchas cosas que me sirvieron después también para lo que es fotografía diurna porque comprendí muchísimo mejor la tecnología con la cual nos manejamos para hacer fotos el funcionamiento de la cámara cuando se hace astrofotografía se hace necesario conocer todo la física que hay detrás de todo el proceso fotográfico como juega todos digamos los fenómenos físicos que hay como es la luz la naturaleza la luz que es algo fundamental nosotros estamos así como un panadero trabaja con harina cuando hacemos fotos estamos trabajando con luz y la astrofotografía por la dificultad que tiene te obliga a conocer bien con que estás trabajando tanto con el equipo con la óptica con toda la parte digamos física del proceso fotográfico y con la luz que es la materia prima principal en este caso es una foto de una nebulosa que se llama Rosetta está como a 7000 años luz les voy a ir mostrando algunas fotos que he hecho estos son si se están preguntando la técnica y que equipo usas bueno enseguida vamos a desarrollar todo eso yo esta foto la técnica básicamente consiste en exponer durante mucho tiempo estamos hablando de horas son fotos que se miden generalmente en varios minutos la exposición se usa un telescopio o un lente muy largo yo empecé fotografiando antes de comprarme el telescopio tenía el 500 f4 e hice muchas fotos con el 500 f4 y perfectamente se pueden hacer ahora enseguida vamos a ver más detalles de los equipos y de toda la técnica que se usa dragones en ara esta es una nebulosa que encontramos para que se ubiquen más o menos cerca de de la cruz del sur esta es una nebulosa que se llama la gaviota le dicen para que se ubiquen también no está muy cerca pero para el que tiene pocos elementos del cielo para referenciar está cerca de las tres marías podríamos decir una nebulosa que se ve en grano básicamente esta es una especie de burbuja de oxígeno que digamos está en la constelación de Canis Mascor donde está Sirio por ahí algunos deben ubicar la estrella Sirio que es la estrella más brillante del cielo bueno ahí no muy lejos de ella está esta estrella de Wolfrayer que es esa estrella no sé si la puedo señalar esa estrella no sé si alcanzan a ver en el mouse esa estrella que está más o menos en el centro de la burbuja que es una estrella muy energética que despide materiales del exterior y bueno ha generado toda esa estructura a su alrededor otro ejemplo de nebulosa generada por una estrella de Wolfrayer que es una estrella que la vuelvo a repetir muy muy energética con digamos una actividad violenta en su alrededor esta estructura se llama el casco de Thor esto es un remanente de supernova es decir una estrella en este caso una estrella que que explotó hace unos 12.000 años si mal no recuerdo estaba unos 700 años luz o sea no tan lejos como las otras cosas que estuvimos viendo y bueno luego de explotar esta estrella liberó enormes cantidades de materiales en esta foto lo que se ve en rojo es hidrógeno y lo que se ve en azul es oxígeno todo ionizado todo emitiendo luz digamos que es lo que capta el sensor de la cámara esta foto es de una galaxia M83 es una galaxia que es parecida a la nuestra a la Vía Láctea ahí se ven hacia la izquierda dos galaxias más bueno y es muy interesante como experiencia poder fotografiar y ver de primera mano todas estas estas cosas que hay en nuestros cielos porque nos da una dimensión mucho más exacta de lo que es el cosmos y del lugar que nosotros ocupamos en el cosmos o sea es muy impactante realmente cuando uno saca estas fotos cuando uno ve estas estructuras pensar que ahí hay cientos de miles de millones de estrellas como nuestro sol y que de estas galaxias hay cientos de miles de millones más esta es una nebulosa que se llama la nebulosa de Etacarina Etacarina es esa estrella que se ve hacia el centro digamos más brillante que las demás un color naranja bueno es la nebulosa más brillante de nuestro cielo en realidad de todo el cielo tanto del inferio norte como del inferio sur y esa nebulosa de Etacarina es una nebulosa perdón esa estrella de Etacarina es una estrella muy energética también que es la que con su radiación ultravioleta básicamente ioniza todo el material todos los gases que hay alrededor principalmente hidrógeno oxígeno azufre y bueno se pueden obtener estas fotos esta es de las pocas nebulosas que se pueden ver a simple vista si uno tiene ya el ojo entrenado digamos y si el cielo es bastante poco contaminado esta es otra nebulosa que se llama la estatua de la libertad en realidad acá estamos viendo dos nebulosas diferentes no sé si alcanzan a distinguir ahí la estructura esas dos burbujas con material en el interior que parece un brazo levantado hacia arriba en nombre de la nebulosa esa nebulosa está a unos 9000 años luz de distancia y a la izquierda hay otra que parece que fuera parte toda de una misma cosa y en realidad es otra nebulosa que está a unos 20.000 años luz de distancia en otro brazo de nuestra galaxia que es la Vía Láctea esta es la nebulosa que se llama de la tarántula no sé si alcanzan a ver ahí la tarántula la araña es una nebulosa que está en otra galaxia en realidad una galaxia satélite a la Vía Láctea que es la la gran nube de Magallanes por ahí muchos la deben saber identificar en el cielo que se ve como una especie de desprendimiento de la Vía Láctea bueno si nosotros la apuntamos con el telescopio y empezamos a capturar luz durante unos cuantos minutos la estructura que aparece es esta también es una zona de nacimiento de estrellas esta es una nebulosa bastante importante en cuanto tanto a brillo como a luminosidad imagínense que no está en nuestra galaxia que es la Vía Láctea está en otra galaxia estamos hablando de varios miles de años luz de distancia esta es una nebulosa planetaria que también se puede hacer todas estas están hechas desde el patio de mi casa yo vivo en Santa Rosa un poquito hacia las afueras de Santa Rosa digamos hay contaminación lumínica pero si uno emplea las técnicas adecuadas puede hacer este tipo de cosas desde el patio en una nebulosa planetaria lo que ocurre es que hay una estrella moribunda o muerta que ha liberado gran cantidad de gases al exterior en este caso una estrella que es del mismo tipo que nuestro sol es una estrella o sea cuando nuestro sol muera le va a pasar algo bastante parecido a lo que le pasó a esta estrella que está ahí en el centro de esta estructura que parece un ojo hay un puntito al medio bueno esa estrella es la que liberó esas enormes cantidades de material lo rojo de vuelta hidrógeno hidrógeno alfa lo más azul básicamente oxígeno y se ven todas unas estructuras radiales que se llaman glóbulos cometarios bueno cada uno de esos glóbulos cometarios tiene millones y millones de kilómetros de extensión a pesar de que ahí los vemos como unos poquitos píxeles esta es una nebulosa que se llama laguna ahora en invierno la podemos ver en nuestros cielos del sur acá los problemas se multiplican entre los principales vamos a tener el tema el tema es muy poca la luz que vamos a disponer vamos a necesitar digamos exponer durante mucho tiempo para poder captar la suficiente luz como para generar una imagen vamos a tener el problema de la rotación de la tierra los que estamos en fotografía diurna sabemos que si tenemos poca luz lo peor que hay es el movimiento porque la foto nos va a salir movida bueno acá el tema de la rotación de la tierra uno dice el telescopio lo dejo ahí no se mueve la estrella o la nebulosa no se mueve bueno tenemos el problema de la rotación de la tierra que nos va a jugar una mala pasada y vamos a tener estas dos variables tan difíciles de manejar al mismo tiempo que son la poca luz con el movimiento todo al mismo tiempo otro factor que vamos a tener que manejar para que la foto al final tenga una calidad aceptable va a ser lo que se llama el seeing después vamos a ver bien lo que es y las condiciones del tiempo va a haber un montón de condiciones del tiempo que nos van a obstaculizar la práctica de la astrofotografía vamos a tener que tener en cuenta también los cambios de temperatura y de humedad que se van dando a lo largo de la noche y vamos a tener también otro factor que es la contaminación lumínica en cuanto a la luz muchas veces se piensa y yo lo pensaba al principio también es que los objetos estos de espacio profundo estamos hablando de lo que les mostré recién cuando hacemos astrofotografía podemos hacer fotografía de otros planetas del sistema solar Júpiter Saturno lo que sea podemos hablar de fotografía de cometas de galaxias como vimos en algún ejemplo de nebulosas nebulosas planetarias son muchos los tipos de objetos que hay están todos catalogados descriptos etc la idea que muchas veces tenemos es que son muy pequeños y que necesitamos el telescopio para agrandarlos y acercarlos en realidad lo que sucede muchas veces es que no son tan pequeños sino que son tenues lo que falta es luz y la cámara nos va a dar la posibilidad de ir acumulando toda esa luz para formar la imagen ahí en esta imagen que están viendo la luna está digamos proporcional al tamaño de esa nebulosa que es la nebulosa de Carina la luna tiene más o menos medio grado y la nebulosa de Carina tiene varios grados de extensión digamos en lo que es el diámetro angular en el cielo preguntaban recién de los equipos bueno para poder manejar digamos de manera eficiente esa poca luz que tenemos tenemos que comprender bien cómo funcionan los sensores digitales tenemos que comprender bien qué hay adentro de la cámara cómo es la tecnología con la que contamos qué características tiene y de esa manera vamos a poder optimizar un poco más los resultados y vamos a poder tomar mejores decisiones cuando por ejemplo tengamos que invertir en equipo porque como hablábamos antes de esas cámaras que hablan de buen rendimiento a altas sensibilidades ISO y hay mucho marketing en torno a eso bueno no hay tanto marketing en el tema de astrofotografía pero algo existe y y son actividades que no son de las más baratas entonces uno tiene que pensar bien antes de desembolsar y conociendo la teoría que hay detrás de todo este proceso uno seguramente va a tomar mejores decisiones no solamente cuando compra el equipo también cuando tiene que hacer el seteo del equipo por ejemplo cuando tiene que decidir qué ganancia qué exposición etcétera toda esta teoría sirve muy bien y no solamente para la astrofotografía sino también para la fotografía de Duma ahora con el tema del tiempo vamos a tener que pasar un poco rápido pero si uno profundiza en todo esto realmente saca cosas que le va a servir muchísimo para después fotografiar aves por ejemplo bueno muchos ya sabrán que digamos nuestros sensores en las cámaras fotográficas funcionan como ahí estamos viendo pequeños baldes que van a recolectar los fotones de la luz los fotones son digamos las partículas sin masa que componen la luz y que hace un rato hablábamos de la difracción que era un fenómeno que se da por la característica ondulatoria de la luz a su vez la luz también además de ser una onda también es una partícula tiene este comportamiento dual que generó muchísimas discusiones durante muchas décadas hasta que Einstein ahí le dio la vuelta final un poquito antes también ya estaba medio resuelto y se comporta de estas dos maneras en este caso la luz se va a comportar como una partícula y al incidir al llegar a nuestro sensor va a liberar un electrón y esos electrones que se van liberando van a ser contabilizados por nuestra cámara y de esa manera la cámara puede armar la imagen cuenta cuántos electrones fueron liberados eso genera una carga eléctrica esa carga eléctrica se se cuantifica y nos da el nivel de luminosidad de cada píxel acá hay un graficito que lo muestra un poquito mejor hay un filtro una matriz que se llama de Bayer que es esa matriz de colores que ven ahí azul verde rojo que va a dejar pasar ciertas longitudes de onda ustedes saben que la luz tiene diferentes longitudes de onda y según la longitud de onda que tenga de nanómetros va a ser captada por nuestro ojo como un color diferente entre 400 y 500 nanómetros vemos azul entre 500 y 550 los verdes amarillos y así sucedió los rojos y después están los infrarrojos los ultravioletas para el otro lado etc. el sensor de la cámara va a tener este filtro va a dejar pasar solamente algunas longitudes de onda y esos píxeles van a recibir solamente esa longitud de onda eso es lo que pasa en una DSLR una reflex cualquiera a color como una Canon una Nikon etc. esto nos va a complicar bastante la fotografía con cámaras DSLR que se puede hacer pero ese sensor nos va a quitar la mayor parte de la sensibilidad que tiene perdón esa matriz de abajo nos va a quitar la mayor parte de la sensibilidad que tiene el sensor por otro lado vamos a tener que tener en cuenta varios factores que nos van a complicar este tema de la poca luz incidente o sea además de que tenemos poca luz vamos a tener que concentrar la eficiencia cuántica por ejemplo que es la capacidad de que esos fotones de la luz se transformen en electrones hay un porcentaje que no pasa por ejemplo en ese gráfico que tenemos en la parte inferior vemos que sucede en una Canon 5D Mar 2 y en una Canon 5D solamente en el rango de los azules solamente alrededor del 30% de los fotones son transformados en electrones en los verdes alrededor del 35% y en la gama de los rojos un poco más del 15% en el caso de la 5D Mar 2 que tiene mejor comportamiento que la 5D la primera que salió eso es una eficiencia cuántica y es esa capacidad por la cual digamos la luz logra digamos al impactar sobre el sensor generar una carga eléctrica y que es el principio fundamental lo que se llama el principio fotoeléctrico que por medio del cual se han diseñado todo lo que son las cámaras digitales además de la eficiencia cuántica que es un factor a tener en cuenta cuando compramos una cámara para hacer astrofotografía vamos a tener en cuenta el tema de la exposición o sea vamos a tener que alargar muchísimo la exposición ya no estamos hablando de fracciones de segundo como habitualmente usamos en fotografía diurna sino que vamos a estar hablando de minutos y a veces capaz que hasta 10 minutos otro problema que vamos a tener es el rango dinámico al fotografiar una nebulosa vamos a tener la nebulosa extremadamente oscura muy poca muy poca luz nos va a provenir muy pocos fotones de esa de esa nebulosa y vamos a tener estrellas que está que están en enormes cantidades distribuidas en todo el cielo que producen muchísimos fotones o sea rápidamente digamos rompen el rango dinámico de cualquier sensor no sé si todos tendrán incorporado el concepto de rango dinámico que es la capacidad de resolver las altas luces y las bajas luces de un sensor bueno en astrofotografía tenemos ese problema también entonces para que las digamos altas luces de las estrellas no nos saturen todo esas largas exposiciones que vamos a requerir para obtener los fotones muy escasos que provienen de la nebulosa vamos a tener como que lotearla a la exposición vamos a hacer exposiciones más cortas de por ejemplo dos minutos o cinco minutos que son bastante largas igual y después por medio de técnicas de computación sumar todas esas fotos y de esa manera lograr rescatar algo del rango dinámico y sumar los fotones de la nebulosa para que aparezca la nebulosa y otro factor que también nos va a jugar muy en contra en astrofotografía es el tema del ruido que es un tema que también está presente en la fotografía diurna pero con un mínimo de conocimiento uno puede manejarlo derecheando el histograma tratando de bueno acá uno comprende mejor todo el tema del ISO que no está mal subir mucho el ISO si nosotros mantenemos el histograma derecheado digamos acá ya vamos a ver los tres tipos de ruido que hay y vamos a ver cuál es la naturaleza de cada uno y cómo incide cada uno y vamos a tener y nos vamos a dar cuenta de cómo impacta cada uno tenemos el ruido fotónico tenemos el ruido de corriente oscura y el ruido de lectura este es un ejemplo de una foto hecha con una cámara astronómica como la que estoy usando yo que es de una nebulosa que se llama cabeza de caballo por esa estructura y esa nebulosa oscura que se parece a un caballo hay otra nebulosa que se llama de la flama hacia la izquierda bueno esta es la foto final las fotos individuales de dos minutos son más o menos así apenas se ve la nebulosa cabeza de caballo se ven las estrellas distorsionadas por el CIN se ven una enorme cantidad de ruido y esta es una foto de más o menos dos minutos de exposición vamos a tener que hacer muchísimas fotos de dos minutos de exposición para a medida que vamos juntando señal ir reduciendo el ruido cada vez que nosotros señal le vamos a llamar a los fotones que nosotros efectivamente logramos captar con el sensor y el ruido uno de estos tipos de ruido que es el fotónico se va a reducir dos veces cada vez que nosotros aumentamos cuatro veces la señal es una fórmula que hay y de esta manera nosotros al aumentar la señal proporcionalmente vamos reduciendo el ruido o vamos mejorando lo que se llama la relación señal-ruido que es algo fundamental en cualquier tipo de fotografía el movimiento de la rotación de la tierra que recién hablábamos bueno si nosotros no lo compensamos de alguna manera vamos a obtener esto que son esas trazas de las estrellas que es una fotografía que se puede hacer exponiendo unos minutos con un trípode ¿cómo vamos a compensar la rotación de la tierra? bueno acá es una de las partes del equipo y empiezo a responder la pregunta que me hacían hace un ratito que es una montura ecuatorial una montura ecuatorial esta es la que yo uso una EQ6 le falta una de las pesas que tiene tiene dos pesas de 5 kilos es una estructura bastante pesada bastante difícil de manejar sin las pesas creo que pesa unos 20 kilos y tiene motores un motor en el eje de ascensión recta y otro motor en el eje de declinación que van a girar y que de esa manera van a permitir que durante todos esos largos minutos de exposición que yo necesito para captar la cantidad suficiente de fotones para formar la imagen el objeto esté aparentemente quieto con respecto al sensor esto me va a compensar los movimientos de rotación de la tierra de todas formas y a pesar de que estas monturas son estructuras bastante complejas digamos y precisas no tienen la precisión suficiente vamos a tener que usar un mecanismo adicional para poder tener mayor precisión que se llaman sistemas de guiado de auto guiado que es otro telescopio adicional al telescopio que tiene la cámara con otra cámara adicional a la que va a tomar la foto y un programa que en este caso que yo uso se llama PH2 PHD2 que va a estar conectado a la computadora va a estar conectado al telescopio va a estar conectado a la cámara esta del tubo de auto guiado del pequeño telescopio de auto guiado y va a tomar una estrella y después de una serie de calibraciones va a usar esa estrella para mandarle órdenes a la montura para que esa estrella se mantenga más o menos fija y con esto mejoramos bastante la precisión del guiado y la foto nos va a salir mejor y vamos a poder exponer unos minutos más sin tener que cortar la foto si no empieza a pasar lo que veíamos acá que es el movimiento rotacional de la tierra generando toda una especie de estela digamos de cada estructura que brilla que nos va a complicar y nos va a entrizar directamente la foto entonces el tema del auto guiado es complejo no nos vamos a detener mucho vamos a pasarlo pero es fundamental otro tema otra dificultad otro problema que vamos a tener con la astrofotografía es lo que llama el signo astronómico que está dado básicamente por la atmósfera y las turbulencias que la atmósfera tiene si nosotros queremos mirar por ejemplo a Júpiter desde la superficie de nuestro planeta es como si miráramos bueno Sergio justo estaba con el tema de buceo como si quisiéramos mirar desde abajo del agua lo que pasa arriba del agua todo el agua digamos el oleaje va a generar toda una distorsión y con la atmósfera pasa lo mismo hay diferentes capas con diferentes densidades diferentes temperaturas diferentes velocidades del viento etcétera que generan toda una turbulencia que se traduce en que en ese titilar de las estrellas ese titilar de las estrellas por la desviación de los rayos de luz que nos vienen de los fotones que nos vienen de los rayos ahí lo estamos viendo por ejemplo como se ve en la luna se ve así como si fuera una especie de flan realmente cuando el sí no es tan malo puede ser mucho peor que eso el sí y en las estrellas pasa eso o sea además del tema de la rotación de la tierra con su movimiento etcétera tenemos el problema este del sí esto cuando estamos fotografiando desde la superficie y por eso muchas veces los telescopios más grandes los más importantes que hay todo esto que hay en Chile etcétera o los que hay en Hawái en las Canarias etcétera buscan lugares altos y donde haya un flujo laminar del viento de manera tal que el SIDIN sea lo mejor posible en nuestro caso por ejemplo de este lado de la cordillera el lado argentino de la cordillera de los Andes por ejemplo como los vientos predominantes son generalmente del oeste en las capas medias y altas de la atmósfera de lo que sería la tropósfera de este lado de la cordillera tenemos un SIDIN como está ahí graficado mucho peor que del otro lado y por eso hay tantos telescopios importantes del lado chileno y del lado nuestro no y bueno cuál es el efecto del SIDIN esa especie de falta de nitidez y el SIDIN se puede predecir con cierta exactitud igual que el clima vieron que también a veces le erran con el clima pero bueno hay páginas de internet donde se puede prever el SIDIN porque a veces que el SIDIN es tan malo que directamente no se puede hacer astrofotografía otro tema que también puede impedirnos hacer astrofotografía del viento si hay viento este es el gráfico del PH2 si hay viento cualquier mínimo movimiento del telescopio nos va a producir un efecto de digamos totalmente amplificado de desplazamiento de la imagen que inutiliza la foto o sea que tienen que ser noches donde no haya viento donde haya buen SIDIN la luna también nos va a complicar muchísimo vamos a tener que para algunas técnicas usar solamente las más comunes usar solamente las noches sin luna o que la luna sale a último momento de la noche o que se pone al comienzo de la noche entonces son pocas oportunidades al final del año las que podemos hacer astrofotografía estas son algunas de las dificultades que tenemos otro tema es la nubosidad si hay nubosidad obviamente nos bloquea la posibilidad de hacer astrofotografía yo les muestro una captura de pantalla donde justo estaba por hacer astrofotografía y aparece una nubecita justo arriba de donde estoy yo es algo que pasa mucho uno se compra un telescopio y muchas veces tiene que esperar meses hasta que puede hacer astrofotografía literalmente semanas o meses hasta que pueda hacer astrofotografía porque tiene que darse justo el tema de que la luna y que los días que la luna está bien no esté nublado y que no si no está nublado que no haya viento y si no hay viento ni está nublado que el zinc sea medianamente bueno problemas que vamos a tener bueno de noche la temperatura empieza a bajar puede haber condensación del rocío obviamente eso nos va a humedecer todo el equipo puede congelarse ese rocío desastre muchas veces vamos a tener que usar accesorios como estos que permiten calentar el equipo o andar con un secador de pelo para también tratar de sacar la condensación que se hace de la humedad yo uso esos accesorios que vienen para calentar el sensor porque a veces se congela el sensor directamente de la cámara se empiezan a formar cristales de hielo sobre el sensor y nos genera un efecto indeseado en la foto otro tema que también nos va a complicar la astrofotografía es la contaminación lumínica especialmente con algunas técnicas que implican lo que se llama la utilización de banda amplia cuando usamos por ejemplo una cámara una Canon 6D o algún equivalente Nikon etcétera para hacer la astrofotografía bueno podemos hacerlo cuando queremos fotografiar una galaxia cuando queremos fotografiar un planeta en fin una cosa que nos va a perjudicar muchísimo es la contaminación lumínica vamos a sacar una foto y en vez de capturar los fotones de la nebulosa o de la galaxia vamos a capturar los fotones de la iluminación de las ciudades de las rutas etcétera que nos van a volver el cielo totalmente naranja más cuando son grandes ciudades y el cielo está contaminado con partículas de humo de smog etcétera bueno ahí directamente se hace imposible bueno la la astrofotografía incluso ver las estrellas ni siquiera serán las estrellas imagínense que la astrofotografía es mucho más difícil que ver estrellas de brillo mediano también en mi ciudad la mayor parte de las estrellas no las puedo ver así que me tengo que desplazar por suerte desplazándome unos 50 60 kilómetros al oeste de Santa Rosa yo ya tengo fíjense en este gráfico los cielos de mejor calidad son los que se ven de un gris más oscuro cielos de los mejores de Argentina que encontramos en la Patagonia y que encontramos en algunas partes de la cordillera pero hay partes enteras de Argentina donde los cielos no tienen una calidad aceptable y que impiden la digamos la práctica de la astrofotografía por lo menos de banda amplia después vamos a ver que hay fotografía de banda estrecha que es la que uso yo en la mayoría de los casos bueno en una noche de astrofotografía el procedimiento básico consiste en primero elegir el objeto el objeto que vamos a fotografiar que esté alto de esa manera vamos a evitar digamos agarrar mucha atmósfera si el cielo digamos si el objeto está cerca bien sobre nuestras cabezas la atmósfera la agarramos de manera más perpendicular y de esa manera va a tener un efecto menos negativo tanto el zinc como todas las turbulencias que tiene que atravesar esos rayos de luz hasta que llegan a nosotros hay que poner en la estación la montura es un trabajo bastante arduo hay que apuntarla al polo sur celeste hay que balancear las pesas para que los motores no hagan mucha fuerza en fin un montón de cuestiones que digamos hacen que yo en mi caso particular preferí hacer una especie de observatorio en el fondo del patio que es una especie de habitación de dos metros cincuenta por cuatro donde ya dejé ahí el telescopio con la computadora y bueno tengo que abrir el techo y directamente abro el techo y me pongo a hacer fotos porque si no el trabajo es tanto son dos o tres horas de prepararse para hacer la foto tres o cuatro horas de tomar las fotos y después a la madrugada tener que guardar todo el equipo es un trabajo extremadamente arduo que uno al principio con el entusiasmo lo hace pero que después lo hace cada vez menos porque es bastante complicado y bastante trabajoso va luego a tener que una vez que está todo puesto en orden todo el telescopio en marcha la montura etcétera el sistema de autoguidado el ponerlo en marcha va a tener que enfocar enfocar esto a un tema enseguida vamos a ver algunos detalles y después empezar a tomar las imágenes que se llaman lights y lo que se llaman las tomas de calibración para la elección del objeto yo uso mucho un sitio que se llama ahora cambió de nombre antes se llamaba DSO browser ahora se llama telescopio que es de un argentino se usa en todo el mundo muy bien programado el sitio realmente interesante el trabajo que ha hecho bueno están todos los objetos y muestra por ejemplo que altitud van a alcanzar sobre el horizonte eso que dice 76 55 67 70 muestra el objeto el nombre del objeto una foto etcétera y es muy práctico para ver qué es lo que hay sobre nosotros en cada noche en particular mariano si vamos por dos horas de charla y tengo amenazas de muerte si no te paso las preguntas dale siento que me van a venir a buscar y que van a romper la cuarentena dale así que primera pregunta ¿se puede usar con cualquier tipo de cuerpo de cámara o tiene que ser de gama alta? cualquier tipo de cámara lo que pasa es que para que algunos objetos los vas a poder hacer con cualquier cámara todos empezamos con una cámara reflex y digamos y un lente ya por eso podés hacer astrofotografía y podés empezar a dar los primeros pasos después empezás a querer hacer objetos más difíciles y ahí la cámara te va a quedar corta una de las cosas que podés hacer para mejorar la cámara es sacarle una especie de filtro que tienen todas las cámaras TAN o Nikon etc pero ya tenés que meterle mano a la cámara que se llama filtro IR o infrarrojo que lo tienen incorporado todas las cámaras para digamos no captar luz ultravioleta no captar luz no infrarroja el sensor y generar imágenes distorsionadas entonces si uno le saca eso puede agarrar un poco más de la luz que proviene de estas nebulosas por ejemplo para sacar nebulosas sobre todo que tienen una longitud de onda que anda por los 670 nanómetros etc no sé si se alcanza a entender bien pero el filtro que tienen las cámaras dificulta justo tengo un gráfico más delante de eso dificulta capturar la luz por ejemplo de la nebulosa de carina igual vamos a poder por ejemplo a nebulosa carina le podés apuntar tranquilamente con cualquier cámara yo la primera foto que dice a nebulosa carina que la tengo en fotonad la hice con el 500 f4 y la cámara que tenía en ese momento que era ah no con la que tengo ahora una 7D con una 7D y el 500 f4 y una montura ahí si necesité la montura como para que acompañara el movimiento se me va a salir totalmente muy bien se puede empezar a incursionar con esto con las cámaras que ya tenemos lo que pasa es que a poco de camino vamos a querer empezar a mejorar el equipo bien si seteo para others no sé si se pronuncia así ¿para qué? others ¿no? Daniel volví a repreguntar por favor para others no sé acá escribió others para para eso pasó del astro a las aves vamos a dejarlo para el final no bueno no seteo para aves mirá la verdad que yo no me fijo mucho en el tema del seteo lo que hago por lo general es manejarme con manual mido sobre el pasto medio seco algo que no sea ni muy oscuro ni muy claro y después si se mantienen esas condiciones de luz sigo tirando con esos valores normales o sea no le hago medir cada vez que voy a sacar a la foto si le tengo que sacar a una garza obviamente compenso la exposición si le tengo que sacar un biwad de vuelta vuelvo a compensar la exposición para donde corresponda pero a ver ¿qué te puedo decir? generalmente hizo 800 y después un valor que normalmente va a andar en 1 sobre 2000 1 sobre 1600 no recuerdo bien y siempre chequeando permanentemente el histograma porque eso es lo fundamental chequear el histograma que esté levemente derechado eso es lo que va a a permitirme sacar el máximo provecho y poder usar ISO incluso un poco más alto si la situación lo requiere sin que después esté con problemas con el ruido esa es mi forma de que a mí me da más resultado porque si hago prioridad de la apertura cualquier otro tipo de se me va a ir para cualquier lado entonces lo que mejor resultado me da es trabajar en un manual ya te digo midiendo sobre es eso me voy a meter a la laguna a hacer hidrohigh bueno antes de meterme o cuando estoy adentro antes de empezar mido sobre la costa no sobre el suelo mojado sino sobre el pasto o sobre algún juncal medio clarito no muy oscuro y después chequear con el histograma acomodar un poquitito más la exposición y meterle con eso obviamente siempre y cuando las condiciones de luminosidad se mantengan parejas si se cruza una nube ya se me complica todo y voy a tener que volver a medir esa es la forma de manejar o sea no sé si algún otro seteo en cuanto a la luz me manejo de esa manera ok vamos con Jessica que tiene varias en una dice sirve cualquier telescopio o tiene que ser alguno en especial se hace una tomática o vas apilando y cuántas tomas haces en el apilado si apilás si claro exactamente eso de trabajar en lotes es lo que se llama apilado y depende del objeto hay objetos que van a requerir posiciones extremadamente largas hablamos de horas cuatro horas a veces se hacen tres cuatro horas por canal es decir yo con la cámara que tengo para hacer astrofotografía es una cámara monocromática o sea no tiene ese filtro de valla que veíamos antes que tienen todas las reflex y tengo que sacar color por color por ejemplo esa galaxia que veía en la foto primero saco el azul después le pongo un filtro rojo después le pongo el verde o cualquier orden me importa y después junto toda esa información y hago el RGB y también hay un filtro que se llama de luminancia y hago luminancia eso en Photoshop se puede pegar sobre cada uno de esos canales y al final aparecen los colores de la foto pero compuesto con fotos que son blanco y negro como esa de la cabeza de caballo que habíamos recién ¿el telescopio que usás es cualquiera o es alguno en particular? mirá telescopios yo estoy usando dos tipos de telescopios un refractor y un reflector al principio usé el 500F4 que lo podemos asimilar a un reflector y funciona bastante bien pero no es un telescopio tenía que enfocar cada 20 minutos media hora estar al lado del lente todo el tiempo porque al hacer f4 tan abierto se desenfoca más fácil la imagen al cambiar la temperatura a lo largo de la noche obviamente el lente se va contrayendo y esa pequeña contracción hace que se salga de foco la imagen también las estrellas nebulosas lo que sea que estemos fotografiando son un montón de cuestiones a tener en cuenta pero telescopios si uno va a empezar lo más conveniente es un telescopio de tipo reflector un newtoniano que se llama que son bastante baratos y que son bastante digamos eficientes para hacer las fotos bien Francisco te preguntaba cómo sabés lo que estás fotografiando lo explicaste en la diapositiva anterior ¿sí? sí elección del objeto fotografiar después acá se ve de la montura el control que tenemos que es el que va a manejar la montura y va a ser que apunta donde yo quiero y yo también lo tengo conectado a la computadora y con un programa que se llama Stellarium le hago un clic y me manda un Stellarium es un programa gratuito que hay lo podés manejar el telescopio con el Stellarium o sea yo le hago clic ahí por ejemplo se ve una estrella que se llama Procyon bueno y el telescopio automáticamente se va a dirigir a Procyon o a una galaxia o a una nebulosa lo que sea hoy día está bastante digamos facilitado este tema uno no tiene que buscarlos a ojo a las cosas antes de buscarlos a ojo a los objetos más difíciles era extremadamente complicado encontrarlos y después hacer la foto porque vamos a estar para confirmar si está o no está por ejemplo tenemos que hacer una exposición de 5 minutos para ver si está o no está y a los 5 minutos nos encontramos con que no está y tenemos que correr un poquito más allá y capaz que tampoco entonces con este método se hace mucho más rápido la ubicación de los objetos genial otra que preguntan varios las nebulosas mantienen la forma o van variando van variando pero muy lentamente muy lentamente van variando pero digamos depende las nebulosas depende estamos hablando de tiempos astronómicos y de distancias astronómicas es muy lenta la variación no sé si en el transcurso de varios años se llegará a ver algún tipo de variación la verdad que son estructuras enormes estamos hablando de estructuras que en algunos casos tienen decenas de años luz o más las galaxias mucho más una galaxia no por ejemplo una galaxia no la vas a ver cambiada ni en el transcurso de una vida ni de varias las nebulosas estamos hablando de enormes cantidades de energía vientos vientos solares que expulsan partículas a velocidades enormes hay vientos por ejemplo uno de los objetos que yo les mostré recién ahí que era el remanente de supernova que está en vela esas nubes por ejemplo se desplazan a 4 kilómetros por segundo desde hace unos 10.000 12.000 años que fue cuando explotó la supernova a unos 700 años luz de distancia nuestra eso por supuesto que todo ese cambio se produjo en esos 12.000 años lo que vemos hoy hace 12.000 años era una sola estrella y hoy quedó una nube enorme desparramada en gran parte del cielo esto es una estructura bastante grande en el cielo y sigue expandiéndose con una energía impresionante genial te hago una más y te dejo seguir Francisco ya falta poquito ya falta poquito Francisco te pregunta ¿qué soft utilizás para apilar las fotos y aumentar el rango dinámico de la cámara? el rango dinámico de la cámara respondiendo a la segunda parte digamos es complicado manejarlo va a estar bastante acotado por las digamos por sobre todo va a influir el ISO porque el ISO es como un amplificador y a medida que aumentas el ISO disminuís el rango dinámico la manera de manejarlo es con esto que yo te digo de lotear la foto o sea en vez de si yo tengo que poner dos horas para sacar una foto a una determinada nebulosa hago muchas fotos de cinco minutos y después las estrellas bueno con el manejo por ejemplo de curvas o de niveles las mantengo más o menos en el mismo brillo y levanto más la nebulosa si yo a medida que fui acumulando señal durante todo ese tiempo después cuanto más señal tenga al levantar la nebulosa de abajo menos ruido voy a tener a ustedes les habrá pasado que una imagen que les quedó medio oscura a ver como lo explico una imagen que les quedó demasiado oscura la quieren exponer de manera correcta y les explota el ruido por todos lados ¿por qué pasa eso? bueno porque no derecheamos porque el programa quedó hacia la izquierda porque hay poca relación señal-ruido y entonces cuando yo digamos quiero sobre exponer un poco esa foto el ruido aparece por todos lados no sé si queda ahí la respuesta a la pregunta creo que había preguntado otra cosa ¿qué programa usás para apilar? para apilar yo uso uno que se llama CCD Stack es un programa caro hay otro que es que se llama Deep que por acá tengo una diapositiva acá está Deep Sky Stacker que es gratuito empezamos todos con este después lamentablemente en astrofotografía es una digamos se necesitan muchos accesorios incluso algunos uno se los termina fabricando artesanalmente porque bueno la cantidad de cosas que uno necesita para poder hacer las fotos es bastante importante yo por ejemplo cuando usaba el 500F4 como tenía que enfocar cada 20 minutos hacer el reenfoque porque si no la imagen se empezaba a desenfocar por el cambio de temperatura simplemente me hice y no vienen accesorios ya para eso si vienen para los telescopios para el 500F4 no venían una especie de motor con un sistema que se llama Arduino y podía manejar el foco con una correita que le puse al motor de una impresora desde la computadora dentro de mi casa entonces no tenía que salir cada 20 minutos a enfocar sino que me enfocaba desde dentro de mi casa eso para para explicar la cantidad de de cosas y que lo hacen a esto un desafío bastante interesante es bastante entretenido porque va a tener que resolver un montón de problemas y bueno ese desafío siempre digamos a uno lo mantiene entretenido en esto bueno para enfocar ya casi terminando personalmente uso esto que es una máscara que se llama de Batinob que se pone delante del lente o del telescopio y me va a permitir saber dónde está el foco esa animación que tienen abajo cuando yo tengo la línea vieron que hay tres líneas de cada lado bueno cuando la línea media queda centrada ahí está el foco perfecto en las estrellas es una forma bastante práctica y correcta de hacerlo de todas formas va a haber que reenfocar muchas veces en lo que se llama preprocesamiento de imágenes voy a tener que obtener muchos tipos de imágenes otro trabajo adicional los light que son las fotos propiamente del objeto que estoy fotografiando los darks que son fotos que tienen la misma extensión que cada sub se llama es decir que cada light si yo saqué fotos de dos minutos voy a tener que tomar darks que son fotos de dos minutos pero con el telescopio o el lente totalmente tapado eso me va a servir a mí para identificar lo que se llama el ruido de corriente oscura que es el ruido que está dado por la temperatura digamos el silicio que hay en los sensores genera electrones por la temperatura directamente y estos electrones se confunden con los electrones que generan los fotones impactados sobre el sensor y eso genera ruido entonces cada vez que yo reduzco la temperatura por ejemplo si logro reducir la temperatura del sensor en unos 7 grados el ruido se reduce a la mitad y lo que usan las cámaras astronómicas como la que yo estoy empleando que es una ASI 1600 es un sistema Peltier que enfría el sensor a 20 grados bajo cero a 30 grados bajo cero unos 40 grados menos que la temperatura ambiente y de esa manera reduzco el ruido de corriente oscura que se llama y con los darks también puedo sacar la mediana del ruido digamos son cuestiones un poquito complejas pero me va a ayudar también a combatir ese ruido de corriente oscura y me va a sacar todo lo que llaman hot pixels y black pixels que todos los sensores tienen esos puntos blancos o negros que no responden a la luz que son píxeles que muchas veces están muertos después los vías que son fotos también con el telescopio tapado la cámara tapada que me van a ayudar a combatir la ruida de lectura y los flats que son bueno acá los estamos viendo son fotos que me ayudan a sacar cualquier tipo de viñeteo o cualquier tipo de material que esté obstruyendo ya sea el sensor o el tren óptico yo después todo eso con un programa con estos sky stacker o con el ccd stack hacen esas cuentas que se ven ahí para obtener la foto finalmente calibrada se dividen se multiplican se restan etc y al final tengo la foto final como se ve acá y después del procesador final de la foto bueno se hacen algunos lo hacen en programas que se llaman Pixinside yo personalmente manejo con Photoshop que ya lo manejo de antes por la fotografía diurna acá tenemos un ejemplo de telescopio reflector otro refractor equipo astrofotográfico acá tenemos un ejemplo de una cámara DSLR y una cámara astronómica las cámaras astronómicas son bastante digamos básicas pero bueno no hay mucho mercado así que se hacen complicadas para adquirirlas y digamos no tienen sistemas de foco pero no tienen esos filtros que muchas veces traen estas otras cámaras no tienen la matriz de Bayer hay algunas cámaras astronómicas que se llaman OSC que también los traen a ese filtro de Bayer en fin hay toda una serie de variedades de cámaras acá está lo que hablábamos hace un ratito del sensor perdón del filtro IR que es esa línea verde que se ve en el gráfico y en rojo tenemos la longitud de onda en la cual emite el hidrógeno alfa y el azufre que son dos de los principales componentes de la radiación que nos llega de luz desde las nebulosas por ejemplo el oxígeno 3 si queda bien adentro del rango que las cámaras agarran pero el hidrógeno alfa y el azufre no entonces removiendo ese filtro IR que trae por ejemplo una Canon 6D vamos a tener mucho mejor desempeño de la cámara eso si vamos a tener que ponerle otro filtro como ese que está ahí que es un BADER y este esto es parte del equipo que yo uso estos son los filtros que les hablaba hace un ratito un filtro de luminancia un filtro rojo un verde un azul van en esa rueda de filtros y se va tomando color por color y estos filtros lo bueno que tienen es que justo tienen una especie de bache para no captar la luz de mercurio y de las lámparas de sodio que son las que se usan en el alumbrado público y si captan perfectamente tanto la longitud de onda del oxígeno 3 como la del hidrógeno alfa y el azufre 2 que son la mayor parte de la emisión que provienen de las nebulosas después está y ya para terminar este filtro estos filtros que también uso que se llaman de banda estrecha que van a captar específicamente la longitud de onda del oxígeno 3 en verde del hidrógeno alfa en rojo y del azufre 2 y en esos que están ahí yo uso unos un poquito más amplios porque son unos filtros estos de 3 nanómetros son muy caros yo uso que tienen un poquito de mayor amplitud y también dan buen resultado solamente captan esa longitud de onda por lo tal gran parte de la luz de la luna de las luces del alumbrado público de la ciudad quedan afuera y uno puede agarrar bien la nebulosa por ahí lo estoy diciendo muy rápido y no me gustaría que no se entienda lo que estoy explicando pero bueno no era el tiempo ya como para ir terminando este es un ejemplo de una foto hecha con banda estrecha fíjense que los colores son estos si nosotros lo fotografiamos con una cámara reflex la vamos a ver toda roja porque hay una preponderancia total del hidrógeno alfa pero si la fotografiamos con estos filtros vamos a ver una distinción mayor de cada uno de los componentes eso más rojizo naranja es azufre lo más amarillo naranja es hidrógeno y lo azul es donde hay un poquito más de preponderancia del oxígeno esto se llama la nebulosa del aire ahora también un poquito más adelante se ve alta en el cielo y bueno es una foto ahí está la foto del telescopio Hubble lo conocerán calculo la mayoría del telescopio Hubble que hace una foto un telescopio por ahí para el que no lo recuerda que está en órbita fuera de la atmósfera terrestre un telescopio que salió no sé exactamente cuando salió pero el último uno de los primeros arreglos perdón que le hicieron salió 2.500 millones de dólares para arreglarlo solamente imagínense lo que salió toda la puesta en estación de ese telescopio etcétera bueno y con la tecnología actual nosotros podemos lograr desde nuestro patio nuestro pequeño observatorio en el patio obviamente no con el nivel de detalle de resolución fotos que son interesantes digamos desde el punto de vista por ahí algunos artístico o científico etcétera en mi caso simplemente como una actividad de tipo hobby bueno eso eso es todo Sergio me decía que ponga alguna referencia donde se pueden ver los trabajos bueno fotonat es el sitio que comentábamos al principio el trabajo personal mío se puede ver en ln.fotonat.org y después ese es mi instagram por si alguno quiere ver más de estas fotos ahí estaríamos más o menos completos Sergio mariano la gente ha delirado con tus fotos pensá que para la mayoría esta última disciplina es todo un descubrimiento que es algo que no no está demasiado difundido por lo menos en el área nuestra dentro de de la naturaleza así que están un montón súper agradeciendo y realmente han quedado absortos con el transporte por eso en un momento te paré y te dije de pasar alguna pregunta porque realmente eran demasiadas cosas nuevas ¿no? si la verdad que yo por ahí cometí el error de calcular muy mal el tiempo por ahí con la primera parte ya habíamos estado y la segunda parte que es un poquito más densa teóricamente etc por ahí era para otra oportunidad pero bueno muy agradecido Sergio muy agradecido a todos los que están conectados estoy a disposición para cualquier pregunta después ahora si quieren hacer alguna pregunta también bienvenido bien yo o sea si vos querés que te pasen las preguntas atajate porque hay más de una torrante acá que está agitando para querer otra charla de esta temática son insaciables estos pibes cada uno que viene le piden ya nos pasó con un autor que lo empezó hablando de África después terminó hablando de la India o sea realmente se ve que bueno está yendo bien con esto estamos motivando un poco a la gente buenísimo que haya interés y motivación espectacular bueno bien acá bueno te siguen este alabando las fotos otros de cuenta que tenía una amantura ecuatorial y lo perdió en un divorcio maravillosa la charla de Mariano el espacio profundo es otro mundo me hace acordar a mí a las tapas de los discos de Yes a los que le gusta la música bueno acá te están aplaudiendo hay mucho de esto en la música hay mucho de esto en la música gracias Mariano un profe fantástico excelente la charla otra otra piden interesantísima charla de cultiva fotográfica y artística gracias Mariano por tu laburo un mundo nuevo tremendo una más una más fascinante las fotos bueno no hay más que elogios Mariano así que la gente súper súper agradecida y bueno lo han disfrutado muchísimo yo la verdad te agradezco enormemente que hayas participado en el ciclo hace rato que ando atrás tuyo queriendo mostrar tus trabajos y bueno acá tenés la pauta que realmente es algo que la gente no está acostumbrada a ver así que súper súper agradecido Mariano y bueno esperemos que no sea la última no no yo a disposición Sergio si querés que en alguna otra oportunidad y hay interés como están manifestando los chicos que estuvieron las chicas que estuvieron participando totalmente a disposición a mí me gusta hablar de todas estas cuestiones me gusta que la gente se suma que todo esto se difunda y bueno agradecidísimo a vos Sergio por los dos estamos en este tema y mucha otra gente también de no solamente disfrutar en lo personal de esta actividad que es la fotografía natural sino también de apoyarla de difundirla y bueno así que muy agradecido Sergio por haber sido parte de este ciclo de charlas y a disposición bien bien seguiremos charlando seguiremos charlando gracias Mariano muchas muchas gracias ha sido un placer enorme les voy a dejar liberado las cámaras así por lo menos a lo lejos lo pueden saludar a Mariano ahí te están aplaudiendo a ver no sé si llegas a verlos así que bueno aprovechen para saludar y ¡Adiós!